Hola, hola chicos, sean bienvenidos a un juego más o un video más de PKXD Si, como vieron en el título del día de hoy, yo ya he visto por ahí en varias ocasiones que pues Crash Que ya está saliendo el robot, tú me dices pero wey, pero pa' robot, ¿cuál robot? Tú te preguntarás, ¿cuál robot? Me estalla la cabeza, me da ira, no sé qué hacer Pues aquí vengo a informarte, sí, ya por ahí anda, por ahí, por aquí anda, un robotcito, míralo aquí, míralo aquí, míralo al compadre aquí Donde, por hacer misiones, pues vas a poder conseguir el robot totalmente gratis Si, este robot, pero no es este, este no es Ustedes ya saben cuál es, sí, o quieren ver una foto, díganme allá abajo en los comentarios Entonces, ya se han dado cuenta que wey, pero ven acá, yo he visto que hay canales como grandes Como Simba, como Exocismo, como la que tengo yo aquí, que la cicla no me aparece, me quedé transformándome Donde ellos se van aquí y les aparece una zona de misiones de robot Tú te preguntarás, wey, pero ¿por qué no me sale eso? Mira el cofre allá arriba también, allá está el cofrecito, míralo allá arriba Tú te preguntarás, wey, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Pues facilito, papá, esto es súper, súper, súper facilito Eso es porque estos brothers son influencers ¿Y qué significa influencers? Pues son cras que tienen partner con PKXD ¿Y qué pasa? Pues que wey, aquí me quedé yo la guía, a ver, aquí no me puedo ni mover Que pues no se va a poder, tú no vas a poder todavía actualmente hacer misiones y todo eso Además, el robot no es gratis, no lo es No señor, no, 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 no creas lo que digan por ahí Que va a ser gratis, no, se va a conseguir o con dinero real o con gemas Estas gemitas que estás viendo ahí Tú te preguntarás, pero wey, ¿cuál es el dinero real? Yo no sé cuál es el dinero real Este, este, miren Si ven acá que sale 9 mil pesos, 18 mil Ese es dinero real, esto ya es para gemas, ¿ok? Esto es gemas, esto es dinero real, comprar con dinero real No con gemas, tú compras con dinero Y está la opción de comprar con gemas Entonces va a venir con la opción de comprar con dinero, con money, con money Entonces, PKXD, ah, ya, ya me dejó, pero bugueadísimo, wey Bugueadísimo Eh, pero PKXD pues va a ser esa opción así Lo que hay es que esperar Ya que, eh, se dice que va a ser gratis Pero la verdad no lo va a ser Eso es una gran, gran mentirota Por ahí si te dicen, wey, es que va a ser gratis, wey Si, te la están regalando No, va a ser así como te estoy comentando Y los únicos que la tienen totalmente gratis Y las están consiguiendo con emisiones Pues son los influencers O los reconocidos partners que ya tienen ya PKXD Y nosotros, pues, a gastar money, wey A gastar dinerini Porque, pues, así es esto Aquí gana, pues, obviamente El que tenga dinerito Porque todo se mueve alrededor de eso Ahora, ahora, ahora No sé, yo estoy pensando Estoy analizando Posiblemente, posiblemente La regale, ¿sí? Regale, pues, la opción De, pues, que se saquen un robot Pero eso sí, pues, tendrían que prestarle la cuenta O no sé cómo haremos Yo haré algo, pues, y yo les comentaré Les estaré diciendo Hasta el momento, pues, eso es la información Así que no se pongan a buscar Ni aquí Ni aquí en el reloj Que ahí no va a haber absolutamente nada Para nosotros Ah, exorcismo Hola, wey ¿Cómo estás? Eh, bien Bien, ¿y tú? ¿Cómo va? Adiós Así que, Crash Espero les sea ayuda Esta corta información Yo no sé si este es el verdadero exorcismo Que no lo creo Porque tuviera muchísima gente ahí Pero, eh, gracias por haberme compartido Por estar aquí Y por entender la información Que les trato de brindar Así es que este muchachón Se va Hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!